Frickson Vinicio George Tenorio, exfutbolista ecuatoriano y de larga trayectoria en Barcelona Sporting Club, nació en Esmeralda el 16 de septiembre de 1974. Su carrera deportiva la inició en Filancart desde los 16 años de edad en segunda categoría. Luego, a sus 19 años de edad, tuvo un pase fugaz en el Delfín de Manta. Finalmente, en 1994, llega a Barcelona Sporting Club, logrando grandes actuaciones y los campeonatos muy recordados de 1995, la final frente a Espoli, y 1997 ante el Deportivo Quito en el Monumental. En 1998, fue parte de ese gran plantel que llegó a la segunda final de Copa Libertadores de América. En 1999, formó parte del Santos de Brasil. Posteriormente, en el año 2000, regresaría a Barcelona para quedarse hasta el 2008, recordando que en el año 2000, formó parte de ese gran plantel que salvó la categoría. En 2009, pasó por el Nacional, 2010, 2011 en River Play, y en el 2013, cierra su carrera deportiva en Calvi Football Club, equipo ya desaparecido. Sin duda alguna, uno de los mejores laterales ofensivos que ha tenido Barcelona Sporting Club.